Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, ojo para el talento, en persona 5 strikers. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que gastar puntos de persona para fortalecer las estadísticas de una persona. Lo primero que tendremos que hacer es avanzar en el juego hasta llegar al día 23 de agosto. Justo después de que Zenkichi se una al grupo. En la siguiente escena tendremos una conversación con la Benza, y en ella nos dirá que desde ahora podemos mejorar las estadísticas de las personas usando los puntos de persona. Para ello simplemente entramos en la habitación terciopelo, vamos al menú mejora de persona, elegimos a cualquiera de nuestras personas y mejoramos cualquiera de sus 5 estadísticas. Tal vez tu modesta es por eso muchos llegaron a ti respetar. Ahora, la razón por la que te trae aquí fue para informarte de una nueva sección de ejecución. La focalización es de fortalecer tus personas. El método no les da a nuevos personas. La mejora es que te permita escena a los que ya como realmente tengan. ¡Suscríbete a este poder en su campaña para salvar a esa chica inocente! ¡Hola, Chikster! ¿Tienes que se fortalece? ¿Cuánto poder te añadirás? ¿Esto es lo que has elegido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!